¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Street Fighter Duel En donde vamos a tener otra sesión de invocaciones Este... ya tiré la primera, se me olvidó poner a grabar esto Pero bueno, también se me olvidó que juego estaba jugando, entonces Ya quedó Acaba de salir la primera invocación que fue por tiros de amistad Y salió doble, entonces empezamos bien con esta sesión Tenemos 100 que tirar de las normalillas y 20 de facción Entonces primero, vamos a empezar por las de facción Porque en esta cuenta, mi facción de viento va mejor que la facción de electro Entonces, aquí quiero seguir armando a Gai Gai es ahorita el personaje que he estado armando Pero también necesito... Bueno, como aquí no tengo a Chun-Li, voy a estar armando a Kami Entonces vamos a tirar todo de acá O la otra es irnos por fuego Y seguir intentando conseguir copias de Viper En mi cuenta principal no he podido armar Y tengo la esperanza de poder armar aquí Como a Kami ya la tengo lista para triple S Vámonos por fuego Y vamos a intentar ir por copias de Viper Vamos a ver si tenemos suerte Nada, comidita Bien, buen número de comiditas Y... bien, salió algo, salió algo Viper, Viper, Viper Y ahora sí, vamos por esta 100 Esta es la wishlist Como la tengo armada Y vamos a ver Si tenemos suerte de... De esas Vipers Bien Doble Otra Elena Ok Bien, bien Mayor Kodi Lo acabo de poner en la wishlist y ya no salió Comidita Si, es muy bueno no tener que pagar para cambiar de elementos Bien, bien, bien Y... Jun Comida Jun Y... Los quiero armar también en esta cuenta Ya que en mi principal No me salieron buena cantidad de copias Bien, salió otra Les digo que estoy maldito con las bandas Vipers Quedan 3 Quedan 2 Venga, venga, venga Algo bueno Junk Y la última comida F Ok Vamos a ver Seguramente vamos a tener Sí Vámonos con fuego Pues no salió lo que queríamos Ni una Vipers Una lástima Una lástima Vamos a ver con qué Qué mejora en esta cuenta Pues ya tenemos Por lo menos al Otro Jun O es el primero Es el primer Jun Tal vez Tal vez Gordinflon Necesitamos 2 Gordinflones Chansey Logramos subir a Kami A A triple S Un Gordinflon 2 Gordinflones Tendría que quemar Tendría que quemar a Tendría que quemar a Gile Que no tengo ningún problema Ya quemé aquí 2 Giles En esta cuenta Porque ya lo tengo En la otra cuenta Entonces puedo quemar a Gile Pero no quiero quemar a Jun Y bueno A Vistangef Estaría de locos Quemarlo Vamos a pensarlo tantito Después aquí Ya tengo a una Y media Vamos a conseguir otra Con Jun no me pierdo de nada Tiene unas habilidades Interesantes Sobre todo cuando está con Yang En el equipo Entonces por eso es que Quiero probarlo Y Yang Tiene un golpe de área Bastante bueno también Tengo 12 Lenas Podría dejar el Lena En S Plus Curación Para este equipo Blanca no me interesa Subirlo Este Y vamos a subir el Lena Es más ¿Cuántos Makotos tengo? Vamos a dejar viva a Sakura Me voy a tragar aquí a Makoto Y a Blanca Ya que son dos personajes Que tengo en la principal Y no voy a usar aquí Y vamos a dejar viva a la Sakura Para Este Para subir al siguiente S Plus Y poder llevar a Elena A A S S Plus O a Matryu Cualquiera de los dos Y después en fuego Les digo que no hay Vipers Salió el Dalsim Salió el Dudley Podemos llevar a 1-2 1-2 1-2 1-2 Tenemos que llevar a uno de estos Con esto armamos A uno de estos Y nos falta otro de esos Entonces Entonces 1-2 Entonces ya tenemos ahí Bastante comida La de Capre Yo creo que va a terminar siendo Mi triple S de fuego En esta cuenta Porque En serio que no tengo suerte Con los otros En este caso va a ser Ryu Y aquí va a ser Kami Y con esperanzas Guy Vamos a ver si nos llevamos unos diamantitos extras Simón 87.800 diamantitos Guardados para Akuma Que ahora nos acaban de decir Que ni madres Que Akuma no se va a poder Bueno no sabemos si se va a poder o no Pero que se va a tirar con lágrimas rojas Eso es lo que nos acaban de decir Entonces pues a ver ahí que A ver ahí que Vamos a cobrar unos diamantitos más Y pues Esa fue la mejora De la cuenta Triste 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 Que no llegamos a A ningún S plus Digo Triple S Pero sacamos un S plus Y algunos diamantitos extras Igual aquí Creo que todavía Podríamos llegar Tenemos ocho días Pero bueno Si no llegamos en la principal En esta tampoco vamos a llegar Más si estamos ahorrando diamantes Entonces Esta cuenta también va a terminar Cobrando los Ocho mil ochocientos Ocho mil ochocientos Ochenta y ocho diamantitos Ojo 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 Espérenme tantito Porque Se me olvidó eso Eh A ver Esta mujer Necesitamos comida Uno Dos Sí Vámonos a pushar En una de esas En una de esas lo logramos Porque tenemos aquí Eh Estos intercambios Puedo cambiar Cuatro Tres Doce Comiditas Y aparte En esta cuenta También me falta Hacer Eh Esto El Shadaloo Y aquí hay unas buenas recompensas Entonces Pues vamos a hacerlas De una vez Entonces ya se convirtió Ya se alargó el video Guardar Y ¿Dónde está? Aquí no podemos usar la prestada ¿Verdad? Creo que no Chale Pues ni modo Vámonos así Estos Batallas Eh Que son como de trámite Nada más Te las deberías poder saltar Lance a los diamantes En un rage Cuando llegue el banner de Akuma Voy a ver cómo funciona Si no se puede sacar Akuma Eh Con diamantes Los tiramos todos ¿Qué me le vas a pedir A la prestada? ¿Qué? Sí Ojalá Ojalá sea rumor Lo de las lágrimas rojas Ojalá y no sea Ojalá y no esté confirmado Qué coraje Pero qué rico Summon Fest Vamos a tener De casi Cien mil diamantes Para ese entonces Espero Que para ese entonces Haya desbloqueado En esta cuenta La adivinación Y poder tirar esos diamantes En adivinación Porque me daría mucho coraje Tirarlos en el banner normal Entonces Espero que ya sea En la adivinación Nadie hace nada En este equipo Más que el Matt Ryu Ya ni paré el video De las invocaciones Ahora va a ser video doble Vamos a pasar Chandaluz Zona 2 Y zona 3 Como extra Dice que ¿Qué más le va a pedir A la Vipers Prestada Si la exprimiste En todos lados? Sí voy a tener Que pedir la prestada Ya que no El juego me impide Armar a la mía Chance y juntamos Suficientes Para otras Tres Comiditas Este De este elemento Seguro si termina Cami hoy En triple S Vamos a ver Sí pero aquí Ya pedí una También No me la han prestado Pero Ya pedí una Vipers Prestada aquí En las dos cuentas Pido Vipers Bien divertido Este evento Por cierto Una dinámica Maravillosa Se rompieron La cabeza Con el diseño De estos niveles Ya van Dos Pasando El 1540 Desbloqueas La rueda Astral De Street Fighter Exacto O Vip 9 A ver Es que nada Vamos por el Cofrecito Y ya Ok Ya está Este Y ahora Vámonos De corridito Al que Sigue El cobro Escondido Abajo Sí 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 Me acordé Sí Me acordé Por Dios Sí Pero casi se me olvida Reclamar todas estas recompensas En esta cuenta Imagínense Qué coraje Termine el evento Y no haber hecho esto Sí Sí Definitivamente Cami no es superior A Chun-Li Para hacer al equipo Más rápido Pegas primero Pero no sigues generando Esa Esa energía Como lo hace Chun-Li Pero desde las 12 cuentas que creé Esta es la única en la que me salió Cami En todas las demás me salió Poison Por eso aquí me ahorré a la Chun-Li Pero Sí es inferior Ya estás Seguramente termino esto Y ya Partiremos Pero si no Nos vemos Próximo fin de semana O si se viene algo interesante En el juego Eh Haremos directo En la semanita En la noche Pero lo dudo Híjole La grabación de solo las humos Ya se convirtió en grabación De 17 minutos Y va a durar como 25 Así que disculpen el video largo Pero no podíamos dejar de hacer esto Y así pues Igual sirve para que vean el cofre escondido Y también para que vean los puzzles ¿No? El de hielo pasado De la zona 2 es papita Pero este Sí tiene un poquito más de chiste Ya de una vez se queda Grabado Before I make a break You start to bend Make it feel so simple Use up 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 Venga Venga Tres más Cuatro más Uy Me interrumpió Tierra Bien Bien Si estos Hubiera estado más entretenido Si tuvieras que mantener La misma Vida de los personajes Durante todas las peleas Eso hubiera estado interesante Entonces para pasar esto Lo que hay que hacer Es empujar esta caja Dos veces Después empujar La caja De Acá Una vez Después venir acá Empujar esta caja Una vez Y después Teníamos que Empujar Esta No No Como era Si empujamos esta una vez Y después esta Una vez Después veníamos para acá arriba Esta la empujamos hacia acá Dos veces Después bajábamos Después bajábamos Subíamos esta La empujamos La empujamos dos veces Y finalmente Y finalmente Esta La subíamos Y así se resolvía esto Una multi Que vamos a seguir tirando De una vez Para los que se esperaron Hasta el final del video Y pues listo Ahí está el 100% de esto Este Esto me faltó cobrarlo En mi principal Ahorita me regreso A cobrarla Ok Suministros Tenemos Tres más Entonces Vámonos a la segura Todos para acá Y ahora sí Vamos a ver Si podemos Con 21 personajes Mejorar Y aquí me va a salir La Viper Van a ver Aquí me van a salir Ahí está la Viper Bien Un guy Otro de los personajes Que estamos subiendo aquí Entonces Estuvo bueno Y vamos a tirar Estos 10 Comidita F Más huesitos Ok Vamos a ver Que sube Necesitamos Tenemos 1, 2 Necesitamos 2 De lo que sea Bueno 4 realmente Tenemos 1, 2, 3, 4 Ok Vamos a agarrar 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6 No nos va a alcanzar Podría subirlo Pero nos tendríamos que comer A Gael 1 O esperarnos O esperarnos Por la desesperación De una multimas No creo que convenga Comernos a Gael Entonces Ni modo No subió a triple S La desgraciada F F F 1, 2 pues no, hasta aquí tira una sola multidiamante no, ni madres, hay que ser hay que ser este pacientes si no, ¿de qué sirve este, ahorrar si vamos a caer así de fácil cuando necesitemos una multi venga sale más río, sale más río pues muy mal próxima semana tenemos a la Kami triple S este en cuanto a mejoras casi ya llega el roster a 160 aquí y podemos empezar a romper límites tengo para romper un límite ahí y tengo un friego de experiencia y de piedritas guardadas también acá más diamantitos cuatro también hay que pushar la historia en este en esta cuenta a ver, vamos a cobrar mis cosas bueno eso fue el video hasta aquí vamos a dejar el video chavos recuerden suscribirse prender la campanita darle like todo eso nos vemos bye